En el acceso a mi campo, acá como ves mi camión fue baleado por la policía de la provincia en un control donde no existen verdaderamente ni la señalización ni nada con el estilo sale de incógnito en la ruta, en la ruta de un credo federal y bueno, esto no está pasando, hoy la policía de la provincia de Portosa donde está prácticamente cometido todos estos delitos yo creo que esto se conozca a nivel federal, que está poniendo el credo federal para... donde no hay diferencia la policía manifiesta, arman delitos que cometió mucha fe, mentira verdaderamente le salieron del ponte y hoy, lamentablemente, nadie cree en la policía, está desacreditada y esto no está pasando Señor Intendente, ¿fue baleado el camión? Ahí está Fue baleado por el policía de la provincia el oficial que... ¿Como delincuente? Bien delincuente Ahí está ahora está trabajando cometiendo estos delitos y engagement del juicio de la sociedad yo simplemente estoy acarreando agua para mis animales mi actividad es pecuaria y bueno, todos los policías como ustedes ven ahí no había señalización recién están trayendo los conos recién están poniendo los conos no existe señalización no existe control ¿con autos de civil? De civil, sin identificación, mucha gente sin identificación. Tampoco, no tienen identificación los policías, ninguno. Ninguno. No sabemos qué son, si son policías, qué es lo que son. Mi propiedad privada. Agachan la cabeza. Por decir que ellos no tienen nada que ver, pues son subordinados y ellos tienen que lamentablemente obedeciendo las órdenes que le dan sus superiores. Acá vemos al intendente Basualdo tratando de hacerle llegar el agua a sus animales porque por decisión del gobernador Gildo Infrán y de Antonio Ferreira los animales no pueden tomar agua. La policía de la provincia cómplice. Acá vemos el camión baleado por la policía de la provincia de Formosa. Todo esto sucede por orden del gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infrán y por orden del jefe de gabinete, Antonio Ferreira, los únicos responsables de todo lo que sucede con la policía de la provincia en Formosa. ¡Gracias!